Dado que el consumo de alcohol está asociado a cientos de consecuencias en la salud y acarrea importantes pérdidas sociales y económicas a las personas y a la sociedad en general, se establece el 15 de noviembre de cada año como el Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas. El gobierno de Margarita González Arabia, ocupada de este problema de salud pública y con la finalidad de sensibilizar a la población de Morelos, te invita a considerar la responsabilidad que cada uno de los adultos tenemos para evitar que las niñas, niños y adolescentes no sean alcanzados por el consumo de alcohol. Recuerda que el alcohol es un factor de riesgo para más de 200 trastornos de salud. El alcohol puede empeorar la ansiedad y la depresión. Cada gota de alcohol cuenta. El abuso puede aumentar el riesgo de suicidio y empeorar problemas emocionales. Pide ayuda. Habla con un profesional para encontrar alternativas efectivas. Servicios de salud. Ofrece un espacio de atención gratuito. Acude a tu secosama más cercano o llama a la línea estatal 800-232-2342. Si te cuidas, nos cuidas. No te arriesgues con tu consumo.